Hola y vamos a ver cómo desinstalar una aplicación del Poco C50 Tenemos que encontrar la aplicación que queremos quitar completamente, por ejemplo Spotify Sujetamos y elegimos desinstalar Confirmamos y desaparece Ya se ha desinstalado, pero si alguien no está seguro y quiere comprobar esa información Tiene que entrar en la aplicación Play Store, encontrar la aplicación que hemos desinstalado hace un momento Y si aparece la pestaña instalar o install, bueno aquí tenemos también el idioma inglés Porque a veces Play Store tiene problemas y no cambia el idioma completamente Bueno, si veis la pestaña install o instalar, significa que la aplicación se ha desinstalado Porque no la podemos abrir, lo único que podemos hacer con ella es instalarla de nuevo Y esto es todo, muchas gracias por ver este tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!